Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Toyota Yaris Cross GR Sport y como dice que el título, carácter reforzado para el crossover nipón bueno, como sabemos la línea GR Sport se refuerza de momento por el momento en Japón con esta versión para el Yaris Cross que aporta una estética y ajuste de chasis y motor más deportivo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos Toyota Kazuraisi moldeó en los recientes años el carácter deportivo Toyota, no solo con su gran palmarés reciente en el mundo del automovilismo tanto en la resistencia como en los rallies, sino que además creando auténticos coches deportivos pata negra como el GR Yaris, el GR86 o el GR Supra sin embargo también puso el sello en otros vehículos de la línea con versiones que sirven para dar un punto más de deportividad a nivel estético y apuesta a punto automóviles que no dejan de ser para el día a día, aquel sello se llama GR Sport y ya se ha visto con los modelos Yaris, Corolla incluso con la Hilux y bueno, ahora también llega el Yaris Cross el pequeño coche crossover de la casa automotriz nipona que recibe una versión GR Sport para lucir y sentirse un poco más deportivo, eso sí, por el momento solamente en Japón bueno, en concreto la novedad es que presenta este coche se traducen en una imagen más deportiva con parachoques o paragolpes como quieran decirle, faldones específicos y una parrilla de tipo panal de abeja con el emblema de Gazoo Racing y bueno, tampoco faltan unas buenas llantas 18 pulgadas con 10 radios con neumáticos modelo FK510 marca Felken y pinzas de freno con color rojo, bueno, pero las mejoras también afectan a su chasis gracias a unos refuerzos en los bajos y la parte posterior que permite mejorar la estabilidad de la dirección y controlan los movimientos de la carrocería a eso ayuda también una suspensión revisada que rebaja la altura de la carrocería unos 10 milímetros acompañada con otros componentes revisados para ofrecer un carácter más deportivo como los resortes, amortiguadores y las direcciones asistidas eléctricas bueno, y no solamente, sino que incluso la centralita de su sistema híbrido de este modelo se retocó en esta versión para que el pedal del acelerador ofrezca una mejor respuesta con la que redondea la experiencia bueno, por supuesto, también recibe su correspondiente ración de la línea GR Sport que se plama con unos asientos delanteros especiales con cuero sintético y Air Navac con el emblema de Gazoo Racing un volante de cuero con tres radios también con el logotipo de la filial deportiva y de alto rendimiento Toyota palanca de cambio hecha con cuero consola central acabada con un color gris metalizado y pedales con cubierta de aluminio por el momento, como se dice lamentablemente, este modelo solo va a estar disponible en Japón a partir del siguiente mes de agosto donde se venderá desde unos 2,3 millones de yenes algo así como 25 millones de pesos chilenos al cambio, hoy actual, mientras que su versión hybrid costará casi 20 mil euros algo así como 18 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao